... Bienvenidos a este breve paseo por una parte de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra querida ciudad, Córdoba. Nosotros, los empresarios de Córdoba, dedicamos gran parte de nuestra vida a crear. Creamos empresas, pero también tenemos otras muchas inquietudes. Nos preocupa que nuestras ciudades y pueblos estén bien conservados y que nos ofrezcan a todos la oportunidad de vivir bien en ellos. Los empresarios, también creemos que es muy importante que nuestras tradiciones, eso que nos hace únicos y diferentes, se conozcan y se valoren. Desde la Comisión de Cultura de la Confederación de Empresarios de Córdoba, organización que representa a las empresas de Córdoba y provincia, entendemos que los primeros que debéis aprender a conocer y a querer a Córdoba, sus rincones, sus monumentos, sus costumbres y en esta ocasión, su Semana Santa, sois vosotros, los niños. Tenéis una capacidad increíble para apreciar aquello que es bello y diferente. Córdoba es todo eso y mucho más. Desde CECO, estamos seguros que este vídeo, además de promocionar la Córdoba patrimonio de la humanidad y mostrar de manera diferente el significado de su inigualable Semana Santa, servirá para vivir más intensamente cada momento especial que tiene una ciudad con embrujo donde las haya, Córdoba. 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 Hola, chicos. ¿Qué tal? Mmm, qué bien huele. Estamos en Córdoba, una ciudad única con dos mil años de historia, fundada por los romanos, cuna de la sabiduría árabe, judía y cristiana, tierra de poetas, filósofos, pintores y patrimonio de la humanidad. Es primavera, hace un tiempo genial y las calles huelen a zahar Todavía se conservan muchos restos romanos dispersos por la ciudad Como un puente sobre el río o las columnas del templo imperial Sin embargo, en la antigüedad el mayor esplendor coincidió con el Califato Omeya Cuando Córdoba llegó a ser la ciudad más grande e importante de Europa De esta época se conservan testimonios como la ciudad-palacio de Medina Zahara El barrio de la Judería o la Mezquita Catedral Pero hay muchas más cosas que visitar Como el Alcázar de los Reyes Cristianos, los Baños Árabes o las Iglesias Fernandinas Y de sus fiestas y tradiciones la más importante es la Semana Santa Vaya, tanto hablar, tanto hablar y todavía no me he presentado Hola, soy el Arcángel San Rafael Vivo en Córdoba desde el año 1274, cuando la salvé de una epidemia Tres siglos después juré que la guardaría Y desde entonces mi imagen está por toda la ciudad En las plazas, puentes, iglesias y en el interior de las casas ¡Ale, Hop! Cuando llega la Semana Santa todos los niños están de vacaciones Así que vamos a aprovechar el tiempo para enseñarles a unos amigos Los misterios de la Semana Santa y de esta maravillosa ciudad ¡Preparaos y seguidme! Eres un desastre, Paco Parece que tienes las manos de trapo Menos mal que no se ha roto nada Date presa y acaba Si no, vamos a llegar tarde ¿Y aquí la Semana Santa es como en otros sitios? Hombre, igual, igual, no sé Hay muchas cosas parecidas Y otras que son diferentes A mí lo que más me gusta es la borriquita ¿Esa es la procesión que vamos a ver hoy? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Anda! ¡Pero si parece! Hola, chicos No os asustéis Soy el Arcángel San Rafael Aunque podéis llamarme solo San Rafael ¡San Rafael! ¡Qué pasada! ¿Un ángel? ¿Un ángel? Eso es imposible Pues yo lo estoy viendo con mis ojos Es igual que el que está en el triunfo ¡Qué pez tan bonito! Estoy aquí para proponeros una aventura ¿Conocéis la Semana Santa? Mi hermanita Ana y yo la conocemos un poco Pero mi primo Paco no vive aquí Entonces vamos a enseñarles a todos La ciudad de Córdoba Y su Semana Santa Pero antes Haremos un viaje al pasado Para conocer el origen de las procesiones ¡Qué bien! ¡Un viaje al pasado! Desapareceremos de aquí Y apareceremos en otro sitio Yo no me lo creo Eso solo pasa en las películas ¿Estáis preparados, chicos? ¡A cogí! ¡Qué pasada! ¡Qué sensación más rara! ¡Es increíble! Hace un segundo estábamos en casa Y ahora estamos en la calle ¿Y por qué la gente viste tan raro? Es verdad Hemos dado un salto al pasado Para conocer el origen de la Semana Santa ¿Y el pez ha desaparecido? ¡Ah, no! ¡Si está aquí! Pero esto parece la plaza Esa... ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡La Plaza del Potro! Así es Esta es una de las zonas más antiguas de la ciudad Y ha cambiado muy poco con el paso del tiempo ¿Y es aquí donde empezó la Semana Santa? Estamos viendo al Señor de la Caridad Una de las hermandades más antiguas Que recorre las calles para que puedan verla ¡Ah! ¡Una de las primeras! En esta época La mayoría de las personas No sabían leer ni escribir Entonces La iglesia Para enseñarles Cómo fueron los últimos días De la vida de Jesucristo Lo que conocemos como La Pasión de Jesús de Nazaret Comenzó a organizar representaciones Como si fueran obras de teatro Exactamente Eran obras de teatro que se llamaban autos Y se representaban en los patios de las casas de vecinos ¡Uy! Y en las plazas públicas ¿Y cómo pasaron de ahí a las procesiones? Empezaron a tallar imágenes de madera Para representar al Señor y a su madre Los escultores eran tan buenos Que conmovían a la gente Y comenzaron a despertar una gran devoción Y hacían ayunos y penitencias muy grandes Mira, ya llega la procesión ¿Cómo dices que se llamaba? El Señor de la Caridad Seguro que la habréis visto La hermandad sigue saliendo todos los años el Jueves Santo Como os iba contando Muchos conventos encargaron sus propias imágenes Y alrededor de ellas Nacieron las hermandades La más antigua de todas Que también sale el Jueves Santo Es la hermandad de las Angustias Se ha caído a la fuente No se va a ahogar, ¿no? No, no te preocupes, pequeña Está acostumbrado a vivir en el agua ¿Y por qué no quiere que lo coja? Con lo bonito y gracioso que es Tiene que estar suelto para ayudarme Cuando queremos viajar Mira, ahora verás Preparados para volver al presente Mira, son los niños de la borriquita Es verdad, la que a ti te gusta Le llaman la borriquita Pero en realidad se trata de la hermandad de la entrada triunfal Y sale el domingo de Ramos por la mañana Sí, pero me dan miedo esos nazarenos grandes que van por en medio No debéis tener miedo a los hermanos nazarenos Son gente normal y corriente como los demás Pertenecen a la hermandad Y llevan mucho tiempo preparándose para que todo salga bien No importa porque hay muchos niños Una hermandad es como una gran familia A la que pertenecen voluntariamente quienes sienten cariño Y le rezan con respeto y devoción a su imagen Claro, entonces las imágenes que salen en procesión Son las mismas que se pueden ver en las iglesias el resto del año Eso es, muchos hermanos van todas las semanas al templo A rezarle al Señor y a la Virgen Que están en la iglesia adornados con muchas velas y flores Y una vez al año, cuando llega la Semana Santa Salen con su imagen a la calle ¿Y están todo el año esperando que llegue ese día? Así es Y mientras, hacen una importante labor social con los más necesitados Y ahora si queréis, vamos a ver otra procesión ¿Atra? Pero si esta es muy bonita Todavía nos quedan muchas cosas por ver antes de volver a casa Pero entonces no podremos terminar de ver la borriquita Claro que sí Estamos viajando en el tiempo Y cuando volváis, podréis salir con vuestros padres para ver la borriquita Bueno, pues entonces, ¡vámonos! Estos de negro sí que me dan miedo No seas tonta, ya te hemos dicho que son gente normal y corriente como nosotros Esta es la hermandad que más nazarenos lleva La hermandad de los dolores Y sale el Viernes Santo por la tarde ¿Y por qué se visten así con la cara tapada? Se visten así para que nadie le reconozca Porque lo importante es que la gente se fije en la imagen y no en ellos Pero todos los nazarenos no van vestidos igual Los de la borriquita van de blanco Cada hermandad tiene sus propios colores Fijaos en ese nazareno La tela que le tapa la cara se llama cubre rostro Y se coloca sobre un gorro alto de cartón que parece un cucurucho Y se llama capirote Como tú, Paco, que eres tonto de capirote ¿Y tú qué? Por favor, chicos, comportaos Para nosotros la Semana Santa es muy importante Por eso, cuando nos acercamos a ver las procesiones Hay que guardar silencio y ser respetuosos Es verdad, es que siempre se están peleando Perdona, San Rafael Síguenos contando cosas de los nazarenos Además del cubre rostro Llevan una túnica y un cinturón o cíngulo Algunos como estos Llevan por encima unas capas muy bonitas ¿Y por qué unos van descalzos y otros no? Eso es voluntario Los que van descalzos van ofreciendo su dolor en señal de penitencia A mí me gustan cuando encienden las velas Casi todos llevan una gran vela Los tirios Que sirven para alumbrar el camino de la imagen Cuando empieza a oscurecer Además, la llama es el símbolo de la fe ¿Y los que no llevan vela? Hay otros que llevan los atributos de la pasión Y las insignias de la cofradía La crotequía La bandera de la hermandad El sin pecado ¿Qué es el sin pecado? Es la bandera que proclama que la Virgen María Fue siempre inmaculada Que nació y vivió sin pecado Otros llevan los libros de reglas Con las normas que rigen el funcionamiento de la hermandad ¡Ah, qué suave se mueve! Parece como si fuera andando ¿Y cómo hacen para moverlo así? Para explicaros eso Vamos a hacer otro viaje al pasado Pero esta vez solo vamos a trasladarnos unos meses antes ¿Y esto? Parece un paso sin imágenes Y sin vestir Están ensayando Empiezan varios meses antes de la Semana Santa Y lo hacen por la noche Cuando todos han acabado el trabajo Y hay poca gente en la calle ¿Y quiénes son los que están ahí abajo? Son los costaleros de la Santa Faz Que salen el martesanto También son hermanos de la hermandad Como los nazarenos Pero ellos en vez de cirios Van debajo del paso Y llevan las imágenes por las calles Es una penitencia muy dura Porque cada uno carga unos 30 kilos sobre su cuello ¿Y por qué llevan ese gorro tan raro? Eso se llama costal Y sirve para amortiguar el peso que tienen que soportar Para que no les caiga directamente sobre el cuello Además llevan un fajín apretado a la cintura Para que el esfuerzo no dañe sus riñones ¿Y cómo saben por dónde tienen que ir? Todos siguen las instrucciones del capataz Que es ese hombre vestido de negro Que camina delante Y que les da indicaciones para que lleven el mismo paso Y no tropiecen con los objetos que hay en las calles ¿Dónde va el pez? Por eso aplaude la gente, ¿no? Llevar un paso supone un gran esfuerzo Y es muy difícil La gente lo sabe y les aplaude para animarlos Pero solo cuando la dificultad es grande Cuando las calles son estrechas O dan una vuelta complicada ¿Ves cómo se deja coger? Ya no me tienen miedo ¿Y las imágenes? ¿Por qué no van encima del paso? Solo hay unos sacos de arena Están ensayando Y hasta el día antes de salir no la montan en el paso Pero ahora si queréis Podemos ver cómo se elaboran las imágenes Sí, sí, vamos a verlo Vamos allá Estamos en un taller de imaginería Donde se elaboran las imágenes que están en las iglesias Y que salen en Semana Santa Tened cuidado No toquéis los materiales que utilizan los artesanos Pero yo creía que las imágenes eran muy antiguas La mayoría son antiguas Pero también hoy las siguen haciendo Primero la hermandad decide qué figura necesita para cada paso Según la escena de la pasión de Cristo que se quiera representar Y entonces se le encarga al imaginero Este es mi amigo Carlos Y seguro que estará encantado de explicaros el trabajo ¿Qué tal amigos? Así que queréis saber cómo se hace una imagen Sí, 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 no te importa Yo creo que sé cómo es Se coge la madera y se va tallando hasta que sale la imagen Así parece muy fácil Pero es más difícil de lo que tú te crees Veamos Primero se dibuja un boceto en papel Que es lo que está haciendo Manolo Después se modela en barro Como este que está aquí Una vez que está terminado Se hace el trabajo que yo estaba haciendo Cuando habéis llegado Cogemos una madera Y empezamos a tallarla Siguiendo el modelo de barro que tenemos al lado Y al final se pinta ¡Da más cuidado hombre! Has estado a punto de aplastarlo No te preocupes Después lo recogemos Pero lleva razón Al final se le da color Es lo que se llama policromar la imagen Y por último se visten las imágenes del señor con una túnica Y las de la virgen con una salla Tocado y un manto con bordados muy bonitos ¡Qué interesante! Yo no sabía que hubiera trabajos como este Siempre hay tiempo para conocer cosas nuevas Y ahora, vámonos Antes de que Paco destroce el taller de nuestro amigo Carlos Pero si yo... ¿Sabéis dónde estamos, no? Estamos en la catedral Eso es En la mezquita catedral de Córdoba Que es monumento de la humanidad Porque la construyeron hace más de mil años Y es una de las más grandes y bonitas del mundo ¿Y por aquí pasan todas las cofradías? La catedral es el templo principal de la ciudad Y las hermandades que pueden Pasan por aquí para hacer una estación de penitencia Y ahora vamos a la puerta ¡Qué bonito! Esta es la única hermandad que sale de madrugada Y la virgen se llama Nuestra Señora Reina de los Mártires En memoria de los mártires cristianos de la ciudad Como San Arcisclo y Santa Victoria Los patronos de la ciudad Todavía nos quedan algunas cosas por ver San Rafael Yo quería preguntarte ¿Por qué todos los pasos son distintos? Como os contaba antes Cada cofradía elige la escena de la pasión de Cristo Que quiere representar Pero básicamente hay dos tipos de pasos Los de Cristo y los de la Virgen Aunque también hay pasos de misterio En el que varias figuras representan Un pasaje de la vida de Jesús Los pasos de Cristo siempre van delante Y los de la Virgen al final Muy lista Pero precisamente este que vamos a ver El paso del rescatado Que sale el domingo de Ramos Es el único donde la Virgen va delante Porque el Señor lleva detrás miles de penitentes Los pasos de Cristo suelen ser de madera Y normalmente van adornados con claveles ¿Y las vírgenes? Los pasos de las vírgenes son de orfebrería Y van cubiertos de una especie de toldo Que se llama palio Todos menos la Virgen de los Dolores ¡Ah! Eso es para que no se mojen No, es una señal de respeto Y se usaba antiguamente Para cubrir el paso de las personas importantes Detrás de los pasos de las vírgenes Van las bandas musicales Porque la música es muy importante en la Semana Santa ¿Y ese hombre por qué canta? Es una saeta Es como una poesía hecha oración Es muy difícil cantarla Y por eso todo el mundo guarda silencio Para escucharla Me estoy poniendo un poco triste con esta canción No toda la música que se toca en Semana Santa es triste Pero sí sentida y profunda Hay que recordar que se está representando la pasión Y muerte de Jesucristo ¿Y todos los pasos llevan música? Casi todos Porque hay hermandades de silencio Y hermandades con música Hay bandas que abren algunas procesiones Pero casi todas van detrás de los pasos Si son de Cristo Se acompañan con bandas de cornetas Y tambores Y si son de Virgen Agrupaciones musicales Que tienen más instrumentos ¿Entonces en cada paso se tocan canciones distintas? No se llaman canciones Se llaman marchas procesionales Y son diferentes las que se dedican a las vírgenes De las que se interpretan a los Cristos San Rafael, estoy ya un poco cansada Sí, la verdad es que ha sido un viaje un poco intenso ¿Qué tal si nos tomamos un refresco? Sí, dale Sí, dale ¡Mmm, que bien! Qué viaje más alucinante Nadie se lo va a creer cuando se lo cuente Incluso hemos hecho un viaje al pasado ¿Te acuerdas? Claro Lo que más me gustó fue los vestidos de la gente ¿Y el Cristo cómo se llamaba? El Señor de la Caridad Eso es Una de las hermandades más antiguas ¿Y a ti, Ana? ¿Qué es lo que más te ha gustado? A mí los niños que salen en la borriquita ¿Y los nazarenos grandes? Tú dices que son gente como nosotros Pero me dan menos miedo a los niños La verdad es que hemos aprendido muchas cosas de la Semana Santa Incluso hemos estado en un taller de imaginería Y hemos visto un ensayo de los costaleros No me imaginaba que fuera tan difícil llevar un paso Hace falta mucho tiempo para preparar bien la Semana Santa Y en cada hermandad hay mucha gente trabajando durante todo el año Para que todo salga bien Claro, pero solo se ve un día al año Cuando sale la cofradía a la calle Hemos visto tantas cosas que no sé si voy a acordarme de todas Ahora volveréis a casa Y podréis ver la borriquita y todas las cofradías con vuestros padres Así les podréis enseñar todas las cosas que habéis aprendido conmigo San Rafael, ¿te podremos ver otro día? Claro que sí Yo estoy todos los días en el Triunfo Vigilando la ciudad para que todo vaya bien Ah, y no olvidaros que también podéis visitar dentro de las iglesias Las imágenes que habéis visto en la calle Mira, ahí está nuestro amigo San Rafael ¡Gracias! 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 Amén 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 Amén